Gloria excelsa de el folclor vallenato un cronista musical que parte de nuestra historia, de nuestro pueblo él la dejó plasmada en canciones sus cantos son pues verdaderas crónicas musicales y esas conquistas o esas correrías tan agradables que realizaba el maestro Escalona porque el maestro Escalona hacía su recorrido por todo el territorio y ahí tanto narraba la naturaleza como los hechos cotidianos como el enamoramiento hacia una mujer lo que hace Escalona, la narrativa, lo costumbrista creo que es lo más importante que tiene la música vallenata desde luego que ya han cambiado las circunstancias lo mueve el amor, lo mueve el río, la naturaleza pero definitivamente la crónica mejor escrita es un vallenato como el del maestro Escalona él estudia en Santa Marta en el liceo Celedón y compuso un disco que se llama El Testamento dice oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo como ese estudiante ya se va a Escalona pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón que dice todo lo que yo siento que es pura nostalgia y sentimiento grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro esa canción narra las peripecias de un estudiante vallenato aquí en la ciudad de Santa Marta en el liceo Celedón y el departamento del Cesar se le debe a Rafael Escalona ahí fue todo porque el departamento se hizo en punta de parranda se hizo el departamento eso era que había que convencer a unos parlamentarios llevaban Escalona, cantaba y toda esa vaina porque él tenía una entrada para defender el departamento Rafael Escalona el maestro ese fue el intelectual del vallenato se dio un huelco al vallenato de unas canciones con unas letras muy rústicas llegaron unas canciones delicadas, bellísimas que se podía inclusive yo le preguntaba al maestro Alejo Durán una vez que por qué no por qué nunca daban serenata con acordeón me dijo que no había el disco para dar serenata con acordeón pero cuando aparece Escalona y Tobias Enrique Pumaresco ya podían dar serenata con las canciones de Escalona y Tobias Enrique y Tobias Enrique